¡Hola chicos! La verdad es que yo he pasado un sinfín de travesías para poder probar esta base y para poder tener en este momento este video al alcance. Entonces pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues lo primero que quiero decirles es que realmente yo no tengo una base, sino que tengo tres bases de LA Girl. Miren, aquí están las tres bases que yo compré. Y bueno pues, la primera base yo la compré en las Américas en una tienda que se llama Trendy Accessories. Y la verdad es que yo ya llevaba un poco de prisa porque no iba sola, iba con mi novio y con su familia. Entonces yo le dije a mi novio que si esa base me quedaba bien y me dijo que sí. Y pues no me quedaba muy oscura, pero bueno pues fue mi culpa como porque yo no me di la tarea de ir a un espejo ni nada. Sino que él me dijo, sí te quedé. Y yo dije, vámonos. Entonces este, pues no me quedó. Al final la tuve que empezar a combinar con otras bases de maquillaje. Y pues ya no quise hacerles el video porque dije, ya no es como tal, solo la base de LA Gear. Y no va a ser una reseña 100% honesta. Entonces decidí comprar las otras dos porque sentía que mi tono iba a estar pues en uno de ellos. Pero ya cuando volví a las Américas, o sea me eché el super viaje de ir hasta allá y ya no las tenían. Pero en la tienda de Makeup Paradise en Instagram sí la tenían. Entonces luego luego me puse en contacto con ella. Y cada una de las bases me costó 120 pesos. Me la envió por FedEx, pagué 160 el envío y la verdad es que me llegó súper rápido. Así que yo les recomiendo comprar la base o algún otro producto en su tienda. Tienen muchas muchas cosas que ofrecer. Entonces pues ya les hablaré un poco más de las compras que hice en esa tienda. Pero pues sí, hasta ahorita este es el resultado del que ustedes están viendo en pantalla. El acabado es completamente mate desde el momento en el que la aplicas. Así que pues espero que les guste y vamos a comenzar con la aplicación de la base. Como les estaba diciendo, bueno en realidad tengo tres bases de LA Gear. Pero una está cerrada y las otras dos, este, dos están cerradas más bien. Y la otra ya la he estado utilizando. Esta es la tono Soft Honey y esta pues definitivamente no me quedó. Entonces lo que hice fue combinarla con otras bases y así la he podido combinar. Esta ya la tengo desde hace como dos semanas. Pero pues obviamente así no podía ofrecerles una reseña real. Entonces decidí comprar el tono Medium Beige y el tono Light Tan. Que muchas chicas dicen que yo soy el tono Medium Beige. Pero sinceramente en el tester lo vi un poco claro. Así que por eso fue que decidí agarrar los dos. Porque dije no me voy a confiar de uno y que luego salga más claro y bueno. Y bueno pues así como lo veo sinceramente sí creo que mi tono va a ser el Light Tan. Entonces estoy aplicando primero mi primer de rostro. Y bueno pues vamos a ver cuál es el tono que me va a quedar ahora. Este es el tono Light Tan que es el que creo que me va a quedar. Está cerrada. Y ahí está. Yo creo que ese es el tono que me va a quedar. Pero bueno pues nada más como ya tengo la otra voy a probar la otra. Pues la verdad voy a hacer una combinación de ambas cosas. Entonces voy a aplicar una del Light Tan y una del Medium Beige. Sinceramente ahorita para el calor como tendemos a hacernos un poquito más morenitas. Yo creo que Light Tan es el tono que me va a quedar. Pero ya que me probé los dos. Pues los dos siento que. O sea como que siento que el Medium Beige le da más al tono de mi piel. Pero este tono no es el tono de mi piel de la cara. Entonces por eso es que decidí hacer una combinación de los dos tonos. Digo finalmente ya los tengo. Pero si para el verano. Si es que ustedes tienden así como que hacerse de la piel un poquito más morenitas. Y son de mi tipo de piel. Les recomiendo más el Light Tan. Y voy a utilizar mi esponja de LA Girl. La cobertura de hecho es bastante buena. Y si se dan cuenta la combinación de ambas. O sea díganme ustedes. Siento yo que quedó bastante bastante bien. De este lado siento que ya no hay nada más que cubrir. Y de este lado siento que quedó así como un piquito. Pero podríamos decir que realmente cubrió todo. Inclusive ya casi ni siquiera se ve mi lunar. Que es donde me puedo dar cuenta si la cobertura realmente es buena o no. Sí me encantó. Me encantó y me gustó mucho el acabado. Entonces de hecho inclusive a diferencia de la de Maybelline. Que es la última que había probado así como mate. Este noto que esta desde un principio te deja el acabado mate. O sea ustedes ven un acabado saludable. Pero la verdad es que sí me gustó muchísimo el acabado de la base. Y ni siquiera utilicé toda. Me quedó un poco. Entonces ahora voy a ir a hacerme todo el maquillaje. Y ya regreso con ustedes. Pero ahora es que me gustó mucho. De hecho yo creo que como corrector voy a estar utilizando el de Tarte. Que la verdad es que es el que he estado utilizando diario. Independientemente de la base que utilicé. Siempre he estado utilizando este de Tarte. Porque me gusta bastante. Pero bueno voy y regreso. Hasta aquí ya terminé de aplicar todo mi maquillaje. Ya así quedé. Porque ahorita son las 9.38 de la mañana. Y voy a regresar más o menos como a las 3. Para que veamos que tal va funcionando la base. La verdad es que hasta ahorita la veo súper bien. Hasta ahorita sinceramente me está gustando más que la de Maybelline. Pero bueno pues al ratito nos vemos. Y bueno chicas pues nada más quiero que chequen. Ahorita son las 20 para las 5 de la tarde. Y bueno tengo normal grasita. Ya me la quité. Pero si unas cosas que estoy viendo. Es que en esta parte de aquí. Y en esta parte de acá. Ya tengo bastante desgaste de la base. Cosa que no me ha gustado nada. Eso no me gustó mucho. Y de hecho fue como a las 4 horas de que me había aplicado la base. Eso lo tengo desde ahí. Y me quise así como que quitar solamente la grasita. Y se vino la base. A pesar de que elegí un primer bastante bueno. De todas maneras se vino la base. Entonces eso no me gustó mucho. Creo que son cosas a tomar en cuenta. Pero de ahí la cobertura en general. Pues el desgaste ha sido como leve. No ha sido importante. También para las horas pues que llevo con la base. Pues es un punto a tomar en cuenta. Pero en general igual. Me gustó. Porque tiene un acabado mate. Tiene una buena cobertura. El subtono es amarillo. Y también me gustó mucho que tiene dispensador. El empaque me encanta. La tapa. Todo. Lo único malo es que no se puede ver bien la tonalidad que es. Y por eso es que tuve tanto problema en encontrar realmente mi tono. Entonces ojalá que ustedes no tengan esa pesadilla que yo tuve con elegir el tono de la base. Pues para el precio que tiene. Creo que es una base muy muy buena. Que yo también utilizaría para el diario. Y bueno chicas. Pues este es mi veredicto final. Espero que el video les haya gustado. Que les haya sido entretenido. Y que ojalá. Que ustedes no tengan que pasar por esta travesía como yo. De probar tantas bases de maquillaje. Hasta dar con el tono exacto. Y bueno pues ya saben que mis redes sociales se las voy a dejar aquí por pantalla. O en la caja de información. No olviden visitar mi canal de vlogs. Porque otra vez ya estoy haciendo vlogs. Entonces espero que les sean también de interés. Que para pasar el rato puedan visitar ese canal. Y ver los videos que he estado subiendo. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Muack! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!